¿Qué onda argüenderitos? Bienvenidos al tercer video del día de hoy Porque no tenemos llenadera con muchísima información Ay argüenderos, yo les dije y se los cumplí A partir de mayo, junio, que los medios de comunicación Hagan cambios, contraten gente, despidan gente Esto va a estar intenso Así que ni hablar, a lo que venimos Oigan argüenderos, pues el día de hoy Pilar Bolivier Esta mujer que finalmente se ha caracterizado en los últimos años Por hacer teatro tanto como actriz como directora Y que la hemos visto en los últimos años de igual manera Conduciendo Farándula 40 con Jotacio Villalobos Pues el día de hoy anduvo en las instalaciones de Grupo Fórmula Específicamente en radio Arruenderos Se dio un trancaso en las escaleras de la oficina Para subir a saludar a uno de los ejecutivos de la empresa Que pa' qué les cuento Al parecer Pilar estuvo como invitada en una emisión de estos programas Para hablar de un nuevo proyecto que está preparando a nivel teatro Como actriz y al mismo tiempo una nueva producción que está por dirigir Al finalizar la entrevista, antes de salir de las instalaciones de Grupo Fórmula Subió a saludar a un ejecutivo de la empresa Y es que desde el año pasado a Pilar La habían buscado con la intención de que se integrara a un programa de espectáculos Ya ven que en Grupo Fórmula sobran A dar opiniones, puntos de vista, sobre todo de teatro Pues Pilar amablemente fue a saludar a este personaje Y se dio un golpazo Se cayó Rodó por las escaleras Gracias a Dios no le pasó nada Arruenderitos Pero la neta es para que se hubiera roto No uno Muchos varios huesos Eso sí A diferencia de otras momias Esta mujer pues obviamente reconoció que había sido un accidente Que había sido su culpa y no empezó a echar culpas ni a aventar madres como regularmente sucede Ya ven la pendeja de Luz María Cetina que se tropezó cuando estaban trapeando las instalaciones de Grupo Imagen No vio el letrero por ir con el celular de que el piso estaba mojado Y todavía pidió que despidieran a la pobre mujer de mantenimiento En fin Oigan Arruenderos Y ahora vámonos al caso de Alejandra Guzmán y Frida Sofía Pues el día de hoy Arruenderitos Frida Sofía confirma Que Alejandra Guzmán, su madre, la reina de corazones No le ha bajado uno sino dos novios Ay Arruenderos Lo que sí les digo Es que las fotografías y el material Donde supuestamente la Guzmán y el ex de Frida Aparecen en pleno faje y agasajo Cuando este vato era pareja de Frida Probablemente pudieran salir a la luz Ya ven que les platiqué que se rumoraba Que este material fue comprado por la mismísima Alejandra Guzmán Con la intención de que no saliera en los medios de comunicación Sin embargo en Estados Unidos en Suelta la Sopa Un reportero de este programa Ha tenido contacto con una persona en México Que podría tener parte de ese material Imagínense ustedes Y bueno A estas alturas del partido Conociendo la vida La trayectoria y el currículum de la familia penal Pues la neta A quien le va a extrañar Sorprender O quien lo va a dudar Oigan Arruenderos Y en el matutino hoy de Televisa Yo les había comentado Que una de las secciones Que más funcionan en el programa Es la de a corazón abierto Donde los conductores Pues finalmente hablan de momentos complicados Pero sobre todo Difíciles, escandalosos Que en su momento dieron mucho de que hablar A nivel personal A nivel profesional Y que cuando Marrana Rodríguez Tuvo la idea de sacar esta sección Varios se quejaron Y no estaban de acuerdo Con precisamente exponer su vida Una de ellas es Marta Figueroa Quien por cierto Esta semana Está al aire precisamente Contando sus historias Pues que creen Ella aplicó lo que hace Patita Chapoy Y el tripón de Daniel Bisoño A nosotros nos gusta Hablar de los demás Pero no nos gusta Hablar de nosotros O lo que es lo mismo Nos gusta hacer Pero no nos gusta Que nos hagan Pues Marta Figueroa La semana pasada Se había negado A realizar esta entrevista Pues finalmente Marrana Rodríguez Le dijo Que si no grababa Esta sección Es decir Si no aceptaba Hablar de momentos Complicados O incómodos De su vida Simplemente Dejaba de participar En el matutino De la televisora Así que Ni hablar A la Figueroa No le quedó De otra Eso sí Nomás la cara De pendeja Tiene Porque si ustedes Le ponen atención A sus cápsulas Se la pasa Hablando De todos De Pati Chapoy De Juan Gabriel De Jotillo Origel De todo mundo Menos de su vida Ni hablar Oigan Arguenderos Y hablando Precisamente Del programa Hoy Pues el día de hoy Se confirmó Que Yolet Dejó de participar Ya en el matutino De la empresa A la ex académica Le duró Únicamente Dos meses Del gusto Sin embargo Arguenderitos Ustedes no saben Lo que pasó En realidad O la razón Del despido De la ex académica Andrés Calona Fue la que pidió La cabeza De Yolet Y obviamente Marrana Rodríguez Ni tarda Ni perezosa Le concedió Otro caprichito A su hija Sin embargo Arguenderitos La historia Va más Para atrás Yolet Estaba Contemplada Para tener Una sección Dentro Del matutino Hoy Para participar Una o dos Veces a la semana Desde el foro Del programa Andrés Calona Puso el grito En el cielo Marrana Rodríguez Le cambió Toda la jugada A la ex académica Y finalmente Hacía cápsulas Y únicamente Tenía la posibilidad De presentarlas Desde el camioncito De hoy Sin tener Sin tener Que pisar El foro Del programa Pues Finalmente Marrana Rodríguez Por petición De Andrés Calona Ya no le dio Llamado A Yolet Únicamente Le dieron Trabajo Por dos Meses A pesar De haber Tenido Un contrato De seis Oigan Arruenderitos Y hablando De programas De Televisa El día De hoy Por la mañana Celia Lora La hija De Alex Y Chela Canceló La participación Que iba a tener En el programa De Jordi Rosado Como que ya Le gustó A los famosos Hacerle el fuchi Al programa Del ex participante De otro rollo Hay varios Muchos famosos Que finalmente A último momento Terminan cancelando La invitación A participar En el programa Yo no sé Si no se llevan Con Jordi Yo no sé Si sea un programa Que tenga poco impacto Yo no sé Si es por pertenecer A cable O que pase Pues el caso Es que Celia Lora Decidió De último momento No asistir Al programa La verdad Yo me imagino Que ahorita Celia anda Un poco escondida Porque no quiere Que los medios De comunicación Le cuestionen Por su reciente Declaración Donde la mujer Entre otras Muchas Varias cosas Dijo Que le pidió A un amigo Que mataran Andrés Manuel López Obrador Y que en el caso De que alguien Asesinara Al presidente De México Le harían Un favor A los mexicanos Ahora Más allá De los gustos O preferencias Políticas Que cada uno De nosotros Pueda tener Pues la neta Del planeta Es absurdo Oír a esta mujer Decir este tipo De cosas Considerando La trayectoria De este personaje Y de las muchas Varias Porquerías Que ha realizado En su corta Pero bastante Escandalosa Vida Oigan El día de ayer Finalmente Inició La nueva temporada De todo un show Finalmente Hicieron un cambio Radical En cuanto a la escenografía La llegada De Fernando Del Solar Pues tiene Como objetivo Hacer el programa Un poco Menos Despapayoso Un poco Menos Juvenil Entre comillas Quitarle un poco El sello Que le había puesto Roger y Laura Allí Y hacer Que sea un programa Más como de Acompañamiento Familiar Más que un programa Como el que venían Estado manejando Eso sí Sin caer en el clásico Programa Mañanero O por lo menos Ese es el objetivo Sin embargo Arruenderitos El día de hoy Hubo un pleitazo Entre Roger González Y Fernando Del Solar Bueno Sobre todo En el caso De Roger Y es que El día de hoy Asignaron Nuevos camerinos El camerino Que utilizaba Roger González El día de hoy Se lo han asignado A Fernando Del Solar Y no les quiero decir El coraje Que se aventó El buen Roger Se fue a quejar Con el productor Pataleó Y hasta Se dio un agarrón Con el propio Fernando Del Solar A Cintia Rodríguez Suscríbanse a este canal Y Bye Bye Bye